Ok, aquí están sus fotos. Yo, Fabricio. Te acerco a ti, Marta, como mi esposa. Prometo hacerte miel siempre y cuando no me enfadres. De lo contrario, tendré que pintarte el cuerno con tu mejor amiga o comadre. Me da a decir ropa, cantitos sellados. Me consiento en todos los sentidos, como hacerme el desayuno, soportarme cuando llegue borracho. No reclamar cuando no llegue a dormir. Aguantarme junto con mis amigos cuando veamos el clásico, mientras tú tendrás que atendernos y reclamarnos. Me hagas piensito todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe y si no funciona, pues nos divorciamos. Los de Marta. Yo, Marta, y acepto a ti, Fabricio, como mi esposo. Prometo hacerte fiel siempre y cuando no me enfadres. De lo contrario, tendré que pintarte el cuerno con tu mejor amigo o alguien más guapo. Si no encuentro contigo un épil cuerno, tendré que pedirte el divorcio y te quitaré la amistad de todos tus bienes. Tendrás que dormir y dormir todos los fines de semana para ir de shopping con mis amigas. Mientras tú cuidarás a los niños en casa, me llevarás de compras mínimo una vez al mes consintiéndome en todos los sentidos, todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Y si no funciona, pues nos divorciamos. Lo que yo he unido no lo separe la suegra. Y como ahora hay nadie que se oponga, no hay nadie que se oponga. Yo, eres padre. Los declaro marido y marida. ¿Pueden deshacer? ¿Pueden deshacer? ¿Pueden deshacer? ¿Pueden deshacer? ¿Pueden deshacer? ¿Pueden deshacer? Oye, pero ¿cuándo dice uno acepto? Dice, son sus votos, ustedes me los escribieron. Bueno, pregunta a Marta Fabiola, a Danas Sandoval. ¿Aceptas como esposo a Omar Fabrizio Fernández? ¡Fabrizio! Omar Fabrizio Fernández. ¿Aceptas a Marta Fabiola a Danas Sandoval como tu esposa? ¿Ya? ¿Ya? Ah, sí. ¿Ya está cremando? Los veros declaro marido y mujer pueden besarse. ¡Ya! ¡Besense! ¡Ya! ¡Besense! ¡Besense! No se van a besar. No me divierto, no sé por qué. ¿Por qué eres tu loser? ¡Besala ya! Tengo que hacer algo, maldita. Mira, yo estoy... ¡Ya! ¡Ya! ¡Yan! U bene 140, estos momentos tu gente me figure! ¡Ya, besense por el muelo! Ok, eso lo afirma y ya. ¿Por qué que no lo haces ablan el novio? Y ya no sé cómo te lo hago con barril ¡Ahhh! ¿Más duro puede que eres tu nuevo? Ah, no manches lo haces cuenta que no te agotaciones. O poco todo. No tiene unembre, no tiene algo todavía. ¿Dónde, dónde? ¡Ahhh! Bésense por favor ¿Quién es la crítica del novio? ¿Del novio Félix? ¿El tío del novio? Para invitar a las malditas a mi hermano ¿De la novia? ¿De la novia? ¿Será juez? ¿Claro? ¿La jueza es narcotraficante? ¿Ahora sí se van a besar a mí? No me divieto Solo besa la hija Dale un beso Fabricio Solo me gusta encontrar a gente con mamadas ¿Vos por eso? Bueno, a ver, ven No, un beso Ya, todo el beso ¡Piquito! Ya me haces un favorito ¡Ya, Fabricio! ¿Es que qué pasa? ¿Es una mamada? Ya me salieron Solo me haces un beso de Piquito y ya O sea, me estoy casando, ¿sí? Ya, me haces un beso Solo me haces un beso de Piquito y ya ¡No me haces un beso de Piquito y ya Ahhh Si media No me haces un beso Ya, me haces un beso de Piquito y ya ¡Y 배 andrés! ¡Ya! ¡Ya!, ¡Ya! ¡Ya, se casaron! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, se casaron!